Hola a todos, bienvenidos a otro video de CryptoBasics. En este video, aprenderemos cómo cerrar sesión en todos los dispositivos de la billetera Nunchuk. Lo primero que debe hacer para cerrar sesión en todos los dispositivos de la billetera Nunchuk es abrir la billetera. Una vez que abras tu monedero, asegúrate de que has iniciado sesión en uno de tus monederos. Una vez dentro, toca el botón de perfil en la esquina inferior derecha. En la página de perfil, pulsa en Configuración de cuenta. Dentro del menú de configuración de la cuenta, navega hasta la opción que dice Dispositivos conectados. Ahora verás una lista de los dispositivos que han iniciado sesión en tu monedero Nunchuk. Para revocar el acceso a todos ellos, pulsa en Cerrar sesión en todos los dispositivos en la parte inferior de la pantalla. Poco después de hacer eso, usted será capaz de cerrar la sesión de Nunchuk Wallet de todos los dispositivos, cortando efectivamente el acceso no autorizado. Así es como usted será capaz de cerrar la sesión de todos los dispositivos en la billetera Nunchuk para garantizar la seguridad de su criptomoneda. Si el video te ha resultado útil, Laborikas general y también las artes de holocaР. Eso no habría. Y dónde se debara ir su debería hacer,